Y tenemos al capitán del equipo argentino de Copa Davis, Alberto Mancini, y a los jugadores José Casuso y Sebastián, empezar esta nueva etapa de Copa Davis este año, después de haber llegado a la final, es como que se te viene muy encima y muy rápido, pero creo que de todas formas, más allá de las bajas por diferentes motivos, David por lesión, Agustín por lesión, y bueno, los diferentes motivos, creo que estamos encarando esta eliminatoria que nos viene por delante con un equipo realmente muy competitivo. Argentina tiene recambio y todos los jugadores son importantes, así que confiamos plenamente, yo personalmente confío en todo el equipo, así que acá, y creo que una de las claves del año pasado fue que nadie se creyó mejor que ningún otro jugador y todos fuimos importantes, así que para esta serie Sebastián, yo, Willy y Juan del Potro vamos a ser igual de importantes. Gracias. 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 Gracias.